¿Por qué siempre que México pierde un partido como el de Estados Unidos, inician los mismos actores a decir las mismas estupideces? Que no hay formación, que no hay jugadores en Europa, que no hay ascenso, que no hay descenso, que si la Liga MX, que si los extranjeros de la Liga MX, ya basta de estupideces. El fútbol mexicano no avanza porque no tiene calidad y para tener calidad tienen que invertirle y para invertir tienen que los dueños de los equipos, porque esto es de equipos de fútbol, tienen que fomentar eso. Y el fútbol mexicano está enraizado en un grupo de futbolistas que son de la generación del gran fracaso del fútbol mexicano que siguen manteniéndose ahí, que se siguen manteniendo en la selección nacional como si fueran los jugadores de élite que no lo son, porque está clarísimo que no lo son. ¿O es una casualidad que en siete partidos consecutivos no le puedan ganar a Estados Unidos el fútbol mexicano? A Estados Unidos, Estados Unidos que después del gran fracaso de Rusia 2018 dijo vamos a trabajar con un grupo de futbolistas, los vamos a madurar, los vamos a hacer competitivos, los vamos a colocar en clubes europeos, porque los estadounidenses juegan en clubes europeos, si no de una ultra élite, juegan en equipos muy competitivos y son parte del equipo, no son conos como es Jorge Sánchez con el Porto, por ejemplo, no son conos como es Irwin Lozano con el equipo del PSV Eindhoven, no, 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 son jugadores muy competitivos, son jugadores que tienen una cultura deportiva. A mí me parece que están más preocupados los seleccionados nacionales por cómo se peinan como Antunes, sus trencitas, los tatuajes, la bolsa Louis Vuitton, están más preocupados porque entre la familia al hotel, porque los dejen hacer, porque tengan una concentración laxa, que no haya nada de disciplina férrea, que realmente en trascender deportivamente, y es el problema de México, no están trascendiendo deportivamente, no lo están trascendiendo, y lo están trascendiendo porque no tienen calidad. ¿Por qué se siguen llamando a los mismos futbolistas? ¿Por qué? Ayer Guillermo Ochoa se equivoca en el primer gol. ¿Por qué no juega otro arquero? Jorge Sánchez es un desastre, para no, manda un maldito centro bueno. No marca. ¿Por qué sigue jugando Jorge Sánchez? ¿Por qué Jesús Gallardo le hacen túneles? No, bueno, lo de ayer, Reina le hizo tres túneles. ¿Por qué sigue jugando como lateral izquierdo? ¿Por qué Johan Vázquez sigue siendo central, cuando realmente no tiene la calidad ni la personalidad para hacerlo? Y si nos remontamos al partido del jueves, ¿por qué Julián Araujo sigue jugando como seleccionario nacional, que es un desastre? ¿Y por qué sigue jugando Edson Álvarez, que nada más da patadas cuando juega contra Estados Unidos, y no soporta la presión? Eso sí, después culpará a Jimmy Lozano, ¿no? Como lo hizo con el Tata Martino. ¿Por qué sigue jugando Henry Martins? ¿Por qué sigue jugando el Chucky Lozano? ¿Por qué sigue jugando Uriel Antuna? ¿Por qué no hay un cambio? Son parte de estos que estoy hablando, eh, estuvieron en el Mundial. Todos, eh. Todos estuvieron en el Mundial. En el Mundial del mayor fracaso del fútbol mexicano. Y la fracción mexicana del fútbol promete, 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 y no hace nada. Hacen videos. Es una buena casa productora de videos. Deportivamente no han hecho nada. Iniciamos. Reacción en cadena. Muy buenas noches. Bienvenidos a Reacción en cadena. Las imágenes del fin de semana. Sergio, el Checo Pérez trasciende, que ya firmó un año más, eh. Un año más. Con Red Bull. Con Red Bull, Checo Pérez, a los 34 años de edad. Y cómo no. Si Verstappen se quiere alargar al equipo. Pero bueno. Entonces, pues ya tienen ahí su... Se convertirá en el uno. En uno. La siguiente imagen. Qué violencia. Más violencia. Y ahora qué dirán, ¿no? Porque en la Liga MX se lava las manos. Ah, es que fue en Estados Unidos. Sí, pero son dos equipos de la Liga MX, eh. Violencia. Imágenes dramáticas que se vieron en el partido, previo al partido. Dramática. Un poco dramática. Dramática. Atlas contra la Chiva Rayadas del Guadalajara. Lo que pasó en Juliacán. Lo que pasó en Chiapas. Dramatismo deportivo. Increíble. Cómo eres amarillista. Pero bueno. Ahí están las imágenes del fin de semana. Otra de las grandes imágenes de este fin de semana. Bueno, eso ya fue casi el día de hoy. Pero bueno. Dani Alves paga la fianza y sale de la cárcel. Un millón de euros para conseguir y seguir su proceso fuera de prisión. En libertad. Pero bueno, obviamente con restricciones. La libertad, ¿no? Exactamente. O sea, no podrá salir de España. El pasaporte retenido. O sea, un grillete. No, porque es que si se va a Brasil, no hay acuerdo diplomático de... De expropiación. De expropiación. ¿Cómo se llama? De extradición. De extradición. De extradición. Si no hay convenio de libre comercio. Otra de las imágenes del fin de semana. Inglaterra y Brasil se enfrentaron. Uno cero. Y ganó Brasil. Brasil uno por cero. Con los madridistas ahí. El top. Dani, Rodrigo. ¿Cuál Dani? Se llama Vinicius. 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 Dani es otro. ¿Por qué me quedé con Dani Alves? ¿Y qué otra imagen tenemos? Y finalmente la imagen. Los Yankees de Nueva York regresaron a la Ciudad de México después de muchos, muchos, muchísimos años. 60 años, por ahí así. ¿Venía Babe Ruth la última vez? Sí. No sé si venía Babe Ruth. Mickey Mantle. Sí. Pero sí los trajo Jorge Pasquel. ¿Venía Merlin Monroe con ellos? Jorge Pasquel. Aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿En serio? Sí, ahí aterrizaron. Mira, los Yankees. Como quiera lo sabremos próximamente. Como estoy, tranquilo, ¿no? No puede estar tranquilo. Estoy perdiendo la final. Hoy nos tocó perderla y molesto, muy pensativo. Esa es. Son las emociones que yo creo que tengo en este momento. Y de estabilidad. Esperemos. Digo, esperemos que analicemos todos lo que ha pasado. Analicemos las cosas que hicieron bien y las que no se hicieron bien. Buscar mejorlas inmediatamente. Repito, tenemos un torneo igualmente importante en Pogoteca. Siempre que no se logra algo, evidentemente hay que sacar aprendizajes. Bueno, nos tocó estar del otro lado. Hace algunos meses estábamos, nosotros arriba levantando una copa y nos tocó estar del otro lado. Evidentemente siempre queremos ganar y vamos a ir a competir lo mejor posible. Me parece que hoy no fue el día de nuestra selección. Creo que ellos estuvieron mucho más claros que nosotros. Nos presionaron. Nos presionaron bien y no pudimos encontrar soluciones para intentar salir jugando y no dividir tanto el valor. Creo que físicamente ellos estuvieron mejor el primer tiempo. Bastante mejor. Y el segundo tiempo creo que con algunos ajustes y un poco con la desesperación y arriesgar un poco más. Necesitamos hacerlo a base de valores largos porque al no encontrar soluciones a lo mejor en el juego colectivo, a base de valores largos y con dos puntos, creo que lo que logramos fue acercarnos más. No generamos alguna tan clara, pero acercarnos un poco más. Y me parece que ellos también con el resultado a favor de dos goles, pues también los deberían proteger esta ventaja. Entonces, hay mucho que te voy a explicar, pero creo que no es el momento. Y bueno, dale a lo que sea. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, con este micrófono que parece de peluche, miren. Es que la gente que no sabe es un pop, antipop, como hace viento para que no se meta el viento tan fuerte. Esta es la American Airlines Center. A ver, corre hasta allá para que podamos ver. No, no, no. Corre, corre, a ver. Una, dos. No, no voy a correr. No voy a hacer caer en el estúpido garrito como con Rafa O'Ka porque me piste el pie. No, fue Rafa. No, aquí sí te rompes la cabeza. Dirk Nowitzki está aquí a la izquierda. Dirk Nowitzki. Y a la derecha está Mike Modano. De hecho, estamos en la calle Nowitzki en el cruce con Houston. Que fueron campeones con él, los Mavericks, ¿no? Sí. ¿Puedes ver a la cámara? La gente, es que me extraña la nueva televisión, no ves a la cámara. Gerardo, han pasado 24 horas. Es que me pongo así. No, vente para acá. 24 horas. O sea, tengo que... 24 horas. No, a ver. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada. Y no va a pasar nada. ¿Por qué? ¿Puedo ir por mi café? Sí. Para charlar. Porque el fútbol mexicano está... Ya insisto, empiezan las voces, ¿no? De la ignorancia, que eso es plena. Tipos que no han visto un partido de la selección nacional en vivo, que no han estado en la concentración, que no han seguido al equipo. Y lo único que hacen es... Es que falta esto. Y es que falta el otro. ¿Por qué le haces así? Porque así hablan. Se sienten los reyes del universo. Y te voy a decir una cosa, la verdad es que el fútbol mexicano no tiene calidad. O sea, está demostrado que esta generación, yo insisto, la generación del fracaso, la generación del mega fracaso del fútbol mexicano, pero no tiene calidad. A ver, estuvo Chucky Lozano, estuvo Henry Martin, estuvo Gallardo, estuvo Johan Vásquez, estuvo el Cachón Romón, estuvo Memo Ochoa, estuvo Luis Chávez, estuvo Erick Sánchez, estuvo Edson Álvarez en la Copa del Mundo. Sí, señor. Son los que fracasaron. Pero te digo una cosa. No pueden con la presión estos jugadores, no sirven. Vivimos creyendo, engañándonos solos, porque justo en la mañana revisaba un audio, video del ingeniero John De Luisa, otro hora presidente de la Federación Mexicana del Fútbol. Está aquí en Dallas hoy. ¿Aquí está en Dallas? Sí. ¿Vamos a ir a verlo? No, no creo, pero... ¿Por qué? ¿Vamos a visitarlo? ¿O te da miedo? Me va a dar miedo. Darle la cara. A ver, si yo estoy diciendo... ¿Por qué crees que sé que está aquí? Ah, bueno, está bien. No, yo no sabía. Pero bueno, el gran tema es, ¿salió? ¿Y qué dijo post Copa del Mundo? Regresa el ascenso y descenso, los mexicanos hay que exportarlos. ¿Pero qué hablas de John? Ya no está John De Luisa. Espérame, pero oye este mismo discurso, que lo criticamos en su momento, John. Porque el que haya ascenso... Y ya se agarraron otra vez los paladines de la justicia, del periodismo deportivo. Es que el ascenso y descenso no engañen a la gente. No porque no haya ascenso y descenso, el fútbol mexicano a nivel de selección está atorado. Es una mentira. Es demasiada ignorancia, en serio. Es que los extranjeros... Ya nos pasó Copa del Mundo del 18. Había hasta 14 futbolistas mexicanos en el extranjero y no pasó nada. No es porque se exporte. Y tú lo dices muy bien. Es un tema de calidad y generacional. Pero sí... Es un tema de cultura deportiva también. Jaime Lozano no se atreve a dar ese paso. A ver, ¿qué sucedió en 2018? Nuestro gran ejemplo hoy es Estados Unidos. Les duela a muchos. Fracasó en 2018. No pasó la Copa del Mundo de Rusia. ¿Qué hizo U.S. Soccer? Estás repitiendo mi editor. No, es que tú eso no lo dijiste. Lo dije. A ver, ¿qué pasó en 2018? No, hicieron... Aglutinaron un grupo de futbolistas, los desarrollaron y los mandaron a clubes europeos. No, pero no vayamos por eso. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que tiene que visualizar Don Bomba y Jimmy y Duilio? Hicieron al lado a todos los veteranos, a todas las bancas sagradas de entrada, ¿eh? Sí, claro. Vámonos. Y a estos jugadores los desarrollaron. Y desarrollaron... Ya, a ver, si tenía que poner a Pulis, si tenía que meter a Giovanni Reina, tal, tal. A ver, haz una pausa ahí. Porque también está confundido eso. Estados Unidos tenía la gran... Hicieron un proyecto hace muchos años cuando estaba hablando en Don... Proyecto 40. Sí, el Proyecto 40, que iban a desarrollar 40 futbolistas para ser campeones del mundo en 2010, si no mal recuerdo. No, según yo era en 2022. O en 2014. No, no, no. Fue post Copa del Mundo 1994. Exacto. Y entonces hicieron ese desarrollo y fracasaron profundamente, ¿eh? Sí. No llegaron. O sea, tampoco les salió de esa manera. Con esta generación les está saliendo. Les está saliendo porque sí tienen calidad. No, de acuerdo. A ver, tú veías ayer lo de Serginho. ¿Le hizo cuántos túneles le hizo? No, no, no. Les dio un baile. Ah, Gallardo. O sea, parecía que estaban jugando en la secundaria. Yo sé que te emociona hablar de Serginho, de Pulisic. A mí me gusta. Frank Berhalter. Pero eso a la gente en verdad en México no le interesa. No, no le interesa. Hablemos de las... Es que venimos a hablar de la selección mexicana. Oh, Estados Unidos. Nada más puse el ejemplo. Oh, Estados Unidos, güey. A ver, la primera pregunta ayer... Me presentó muy fresa, güey. Me presentó muy fresa, güey. O sea, para eso se derivaron, güey. No, no, no. Ojalá. Ojalá me hubieran pagado. Porque la verdad nos hará libres. No tenía dinero. Nos hará libres, la verdad. No también seguramente hubiera ido a esa universidad, pero no. Tu fuiste a la de... Por mi raza hablará el espíritu. El espíritu. Por eso tu espíritu es un... Mi espíritu es mi espíritu. Porque esa frase de Vasconcelos es una estupidez. Por mi raza hablará mi espíritu. Por mi raza hablará mi espíritu. O sea, cuando ya te mueras vas a hablar o qué. Está bien. A ver, hablando de contradicciones. Insisto, yo, anoche, no tengo ninguna prueba, pero tampoco la menor duda que la primera pregunta estuvo plantada. A ver, vamos a escucharla. La colega de TUDN le pregunta esto. ¿De TUDN? Sí. ¿De Univisión? Ah, de TUDN. A ver, vamos a escuchar. Buenas noches. Hola, Mafer. Yo creo que es jugadores en las mejores ligas. Esto te da otros contextos. Evidentemente te da la posibilidad de otra competencia a nivel internacional. Y lo he dicho muchas veces. Creo que es formar mejor en nuestro país y vender a décadas tempranas es lo mejor que nos puede pasar como, en este caso, mi seleccionador, pero sobre todo a la selección nacional este quien esté. Yo creo, ¿eh? Y respeto el oficio. Yo llegué un poquito tarde a la conferencia. El oficio de cada uno de mis colegas. A algunos les caemos bien, a otros mal. No pasa nada. Pero aquí también se trata de disentir. A mí me parece que no era la pregunta inicial. No, yo no le caigo bien a nadie. No, me queda claro. A ver, para mí, ¿eh? Para mí, Luis Castillo, cada quien es libre. No era hablar otra vez y caer en la trampa de que los extranjeros, no extranjeros, el desarrollo... Hoy escuchábamos en la mañana a tu maestro, Ciro Gómez Leyva, con un total desconocimiento brutal. Brutal, ¿no? ¿Sí o no? Desconocimiento brutal de Ciro Gómez Leyva. Es que... Oh, pareja. No, no hay futbolistas. Hay futbolistas. Pero no le dan la oportunidad. Y termino, Gerardo. Hay una gran contradicción de Jaime Lozano anoche. No, terrible lo de los extranjeros. El fútbol que van a Europa. Y Santiago Jiménez. Y Orbelín Pineda. Que fueron, cuando entraron, fueron los que revolucionaron un poquitito la ofensiva de México. El... El tema es que... Escudarse, ¿no? En esa situación. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué Jaime Lozano, siguiente convocatoria, le sería muy fácil lo que acabas de decir? Voy a borrar a este Juan, a Pedro, o sea, para no poner nombres, pero sí los ponemos, ¿no? No, pero sí hay que ponerlos. A Memo. A Orbelín. A Jesús Gallardo. Jorge Sánchez. Gallardo. Yo no sé si Orbelín. Ay, perdón, no. Quise decir Chucky Lozano. Chucky Lozano. Jorge Sánchez, ¿no? Sí, de acuerdo. Es que ayer estuvo muy broncudo, pero es muy buen futbolista. Ese tendría que seguir. Pero no... Hay muchos... A ver, Henry Martín no tendría por qué ser titular de la selección. No. Cuando tienes a Santiago Jiménez, ¿no? Entonces, si tú estás diciendo es que necesitamos más formación y que más jugadores en Europa. Puta, tienes cuatro en el banquillo y no los usas. Es una gran contradicción de Jim. Y después, vas a poner el mejor portero de México a parar, pues tú tienes que poner a Malagón. A Malagón. O sea, y no es que... No es por un hombre así que... No es por que juegue en América o que juegue... No, 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 no. A ver, Julio González también se lo merecería más en este momento que Guillermo Ochoa. De acuerdo. Estados Unidos ha crecido mucho. Tenemos los jugadores, tienen ligas importantes, equipos importantes. Pues lamentablemente México en este momento no está. Creo que es un bache de muchas cosas. Creo que en muchos equipos, en muchas selecciones, ha pasado. Bueno, ahora nos ha tocado el subsurador. Tenemos que afrontarlos, tenemos que mejorar, ser autocríticos. Es una distinta al asesor de todos los mexicanos que no se meten. Pues sí, duele, porque veníamos con una lesión. Antes del partido veíamos las caras de todos nuestros compañeros que lo podíamos lograr. Desafortunadamente, no le llamó suerte para Estados Unidos. Creo que hay jugadores con mucha calidad en su plantel, jugadores que llevan un par de años ya en Europa. y nada. Creo que algo positivo que podría sacar que pueden, creo que, si vieron mal, lo vimos todo. En la cancha no nos alcanzó y nada. Oye, Yocan, en este mal hábito del fútbol mexicano de ser cortoresultavistas, que no da cuenta si te avientas un clavado en las redes sociales, debes seguir Jimmy, no debes seguir Jimmy. ¿Tú qué opinas de este cortoflacismo que se suele trabajar en el fútbol mexicano? Gracias a Dios, no le hago tantos, tanto paso a las redes sociales. Yo, la verdad, lo creo en el proyecto. Espero, pero en, en que las cosas se deben de hacer bien, yo no soy quien para decir quién y no, quién debe seguir y nada. Al final, de repente, los que jugamos somos nosotros. Creo que Capón debe ser más hacia nosotros, no hacia él. Los que jugamos somos nosotros. Pero el tema es que no hay un recambio. Yo por eso empecé todo esto. La generación del gran fracaso del fútbol mexicano sigue siendo la generación del fracaso contra Estados Unidos, la generación del fracaso contra Estados Unidos en Las Vegas, la generación del fracaso contra todo lo que ha pasado después del Mundial. No han cambiado nada. Lo único que cambió fue Juan Carlos Rodríguez por John De Luisa. Se puso un puesto más alto, pusieron a Ibar Cisniak. Pusieron a Miquel Arreola y ya ni lo pelan, ¿no? Entonces están ahí, cambiaron a todos los directivos de... La estructura administrativa. La estructura administrativa. ¿Cambió? Sí. No todos, pero sí la mayoría. Y terminan mandando videos y power points y entrevistas muy, pero muy bien organizaditas que un comunicador o un conductor, que no es periodista, ¿no? Eso, lo sientan y le cierran las preguntas para que le pregunte a Juan Carlos Rodríguez. Eso es lo que ha hecho el fútbol mexicano. Es lo único que ha hecho. Es lo único que ha hecho. Entonces, ¿hacia dónde va el cambio real? Si habrá un video más tarde, mañana, si Juan Carlos Rodríguez arme una revolución interna, si los dueños... A ver, yo creo que los dueños, Luis, deben estar muy molestos. Deben de estar. A ver. ¿Te consta a ti de uno? A mí me consta de... No, de dos. De dos o tres. Muy molestos. Yo ayer, ayer tuvimos programa especial. Eh... Antes del partido te saludó la bomba, ¿no? Y después del partido tú no habías bajado y nos encontró a un grupo de reporteros ahí. Estaba muy molesto. Y a lo que yo iba a decir es un absurdo de tu parte. Si volvemos a vivir del corto plazismo, ya la bomba se casó con Jimmy Lozano. No lo creo. A ver, pero yo es la visión que tengo. Tiene que firmarlo por dos procesos. ¿Cómo realmente se va a avanzar en el fútbol mexicano? Jaime Lozano nos ha atrevido. A borrar. Pero si tú le dices, Jimmy, pase lo que pase, tú diriges 2026 y 2030, eh. Está bien. Ya haces lo que quieras. Vámonos. Y lo que quiera va a ser partido México contra Uruguay en junio. Pero necesitamos... Inauguración de la Copa América contra Jamaica. Alineación de México. Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, El Cachorro Montes, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Luis Chávez, Eric Sánchez. Necesitamos un cambio... Necesitamos un cambio... No sé por qué no estaba Quiñones, pero... Chucky Lozano, Uriel Antuna y Henry Martin. Necesitamos un cambio generacional. Y si tú, como entrenador, no tienes el respaldo de decir, a ver, si te quedas en la primera ronda de Copa América, no te vas, porque te estamos respaldando. Pero haz un cambio generacional. ¿Para mí hoy sí? Para mí no, porque se ha dejado... Para mí hoy sí. Se ha dejado llevar por presiones internas, presiones de grupo, no sé qué sea, en ese sentido. ¿Quién es el que presione más? Si los futbolistas... ¿No? Si los futbolistas... Yo no voy a hablar de los patrocinadores que ponen a los jugadores, porque eso es mentira. Eso es una maldita mentira. Pero sí, sí hay un grupo de poder... Si es esta mentira que dicen, Televisa pone a Memo Ochoa, no es cierto. Hay un grupo de poder interno en la selección... De jugadores. De jugadores, que son quien le dicen a Jaime Lozano. Claro. A ver, este va así, este va asado. El primer paso... Entonces tendrían que borrar a esos jugadores. Y perdón que lo digan, no fue entrevista, pero fue una conversación. Ahí estaba el niño de Fox, Quique Martínez, había otro colega más y un servidor, cuando también le preguntamos a la bomba, sin micrófonos, pero es público porque se tiene que hacer, no es... No es of the record, es... Jaime Lozano necesita, y es una visión que yo tengo y se la compartí ahí, un auxiliar técnico de experiencia. No. No lo ha pedido. Es que no te lo tienen que pedir. O sea, tendría que venir... Oye, te vamos a poner a un auxiliar, un equilibrio dentro de... A ver, es una contradicción. ¿Por qué? Jaime Lozano hable del mexicanismo, de la formación, de las oportunidades, y Jaime Lozano, todo su cuerpo técnico es extranjero. Menos Alejandro Arredondo. Es el único, el de los porteros. Mexicano. Todos los demás, está el Yamamoto Cabizagua, ¿cómo se llama? Riota. No, el... Riota. Riota. Sí. Y ahí está un español. Dos españoles, Aníbal. Y sale así como... Si fuera... No, hombre, no, es más protagónico que... Pero, en fin, es contradictorio. Sí, es contradictorio. Es contradictorio. Ese es un buen tema, eh. Pues claro, a ver. Entonces, Jorge... Jorge, digo, Jimmy Lozano. Mira. Va a decir la bomba. A ver, te vamos a poner a Muriño de auxiliar. No, pero no, pero... O sea, tendría que ser un auxiliar mexicano. Por eso, bueno. Pero vamos a poner que... Te vamos a poner a quién. Yo sé que a ti no te gusta hablar. Rafa Puente, mucha gente le dijo, ¿no? Entrenador joven, agarra un auxiliar de experiencia. Por eso, pero no los agarran. ¿Por qué? Por el ego. Sí. ¿No? Por el ego decir cómo. Porque, a ver, pasa el grupo que tú llamas... A ver, ¿qué auxiliar podría ser? Yo hoy... Es que tendría que ser... Pondría... A Mario Carrillo. A ver... No, Mario Carrillo fue auxiliar... Mario Carrillo fue auxiliar... Mario Carrillo. Fue auxiliar de Camila Aguirre. A Mario. A ver. Llega Mario y le dice, Jimmy... Puta. No puedes jugar con estos güeyes. No, pues es que yo sí. Vamos a... Es cuestionamiento. Por Dios. Por ponerte un ejemplo. Es el tema. Un hombre. El tema de estos cuates es que si tienen un ego extraordinariamente alto, entonces no van a poder recibir... Hoy hay un hombre... ¿Cuántas veces le decía...? A ver, ¿qué le dijo algún día Santiago Baños a Miguel Herrera para poder cambiar un partido? No lo pelaba. Por eso. No lo pelaba. Por eso necesitas alguien. Fíjate, se nos ha olvidado un hombre que hoy es auxiliar técnico. ¿Tú crees que la Volpe le hace caso al auxiliar técnico? ¿Auxiliar técnico? Es que muchas veces sí, es cuando no te gana el ego. No, hombre. No les hacen caso. En la medalla de bronce había un auxiliar técnico que hoy no está ya con Jimmy Lozano. ¿Quién? Chiqui Fuentes, que hoy es auxiliar técnico de Siboldi. Ya un hombre de mayor edad, que también eso importa. ¿No? Sí, mira. Un hombre de mayor edad, con mayor experiencia, que te ayuda. Están saludando ahí, Enrique y Abraham. Yo no sé qué opinen ustedes de esto, pero al final de cuentas, ojalá que tengan el valor de afrontar el tema. Y no con esa pinche comodidad que se maneja Enrique Beas a veces. ¿Es comodino? Es que no. Es que sí. Es que... O se queda callado. Y ve el celular. No, es que a mí no me gusta hablar de arbitraria. No, es que a mí no me gusta hablar de la selección. Es que a mí no me gusta hablar de la América. Que hable, pero si la playera de Chivas puesta de selección. Ah, porque ahí sí que llevan algo a la cara. Es capaz de decir esa estupidez. ¡Adelante! ¿Cómo están, jóvenes? Yo sé que ellos traían mucha vísceras. O sea, insisto, yo no sé qué les hicimos, pero hoy de plano ni un hola, güey. Buenas tardes. Pero queremos mucho a Timón y Pumba. Fue una gran semana de las aventuras del Rey León 4. Aunque te hayan perdido el concierto de Madonna. A ver, habrá dos cosas rápidas para la gente que también nos sigue viendo y agradeciendo, ¿no? Porque creo que también tenemos nuestro corazoncito y nuestro feeling de lo que vivimos ayer. Déjame futbolizar otra vez un poco la conversación. ¿El gran culpable de ayer para ti es Jaime Lozano? Tiene un 50% de responsabilidad y el otro es de los jugadores. Ese 50% se debe, y te lo voy a decir porque creo que muchos, muy pocos lo han platicado o les da flojera o no le saben, no lo entienden. A Estados Unidos no se le puede jugar 4-3-3. ¿Compartes conmigo esa idea? Porque Edson Álvarez para mí, de nueva cuenta, y ayer yo se lo decía con mi padre que estaba viendo el juego, me gusta practicar de fútbol con mi papá, le sabe mucho fútbol, jugó toda su vida, etc. Sigue jugando a 62 años, Liga Máster. Y ves a Edson en el córner, es el que va, recupera y mete la pierna, y manda tiro de esquina. La parte, el primer tercio de los estadounidenses en la salida, cuando de pronto no ven, aprieta. Todo el tema del medio campo es el que le recupera. El que va y tira la pelota después de un mal recorrido de César Montes, él llega. O sea, si tú estás viendo que el ritmo de juego de Estados Unidos es muy directo, ¿por qué te lo juegas solamente con un medio? O sea, si ni Chiquito Sánchez ni Chávez iban a tener pelota, ¿por qué no pones ahí también a otro stopper, otro escudo que te permita rápidamente seguir agarrando la pelota, oxigenarlo? O sea, esta necesidad parece que es una ferramiento de que Edson, como si te lo da todoterrenos tu cinco, pues puede jugarlo. ¿Por qué no le pones ahí a alguien más, a un mismo Romo? O es más, incluso desde el arranque, deja a Chávez. Está bien a Chávez, pero entonces mete de una vez también a Orbelín, que te volante y juega con dos delanteros. Juega con dos delanteros. Entonces, al mismo Chucky, ¿para qué lo tiras a la banda? Si de por sí el pobre brother anda perdidísimo futbolísticamente y te ibas a aferrar al Chucky Lozano, pues bueno, juega con Gerner y atrás de ti el Chucky. Y entonces vas generando tu volanteo y ya agarras la pelota. Insisto, a lo mejor iban a decir, güey, no sabes de fútbol, pero de nueva cuenta, 37, 38 minutos en donde no agarró la pelota México en la primera mitad, güey. Era como de, cabrón, ¿con quién estás jugando? ¿Contra quién estás jugando? ¿No? Sí. No, no, de acuerdo. O sea, creo que sí me gusta la idea que planteas, de haber jugado quizá con Edson y con Romo, ¿no? Uno de los dos incluso tirándose en medio de los centrales, ¿no? Cuando evidentemente ya te estaban encimando a tu área, ¿no? Que le pasó mucho a México el día de ayer. Y alguien más, quizá para hacer este triángulo, pero hacerlo invertido, ¿no? O sea, en lugar de hacerlo con Edson y con otros dos interiores, hacerlo invertido, ¿no? Con dos convenciones. Sí, exacto. Y un hombre que pudiera hacer el enlace, dejando a los tres de arriba, ¿eh? Pero, digo, pasa por eso, pasa por eso, por eso decimos que Jaime Lozano tiene su responsabilidad. El mismo Chucky, ya lo escuchamos en el bloque anterior, cuando empezaron a hablar Luis y Gerardo, pues, no sé si consciente o inconscientemente, Enrique, dice, el planteamiento no fue el correcto, según yo creo, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que para muchos de nosotros sí no fue correcto, ¿eh? Ahora, superemos a lo de Jaime Lozano, porque tampoco es cargarle todas las pulgas, evidentemente, al Jaime, pero ayer sí, o sea, imagínate, si el Chiquito Sánchez, el mismo tema de Antuna una vez más, Cachorrito Montes, ¿no? Bueno, Antuna, no, lo increíble es que Antuna, en el flash interview con Gibran en 2DN, se empieza a reír, no sé si de nervios o de qué, pero se empieza a reír, y después ves a Jorge Sánchez, que el chavo puede ser malo, lo que tú quieras, no te gusta, etc., pero al menos para mí mostró algo más de vergüenza deportiva, ¿no?, al estar serio, realmente con un semblante triste, y el otro riéndose, ¿no?, así como que... Bueno, también desde ahí, desde ahí ya nos vamos, ya vamos perdiendo, ¿no?, y lo platicábamos tú y yo el viernes, desde la actitud, desde la personalidad, desde cómo enfrentas un partido de estos, mandando al tercer portero a la pinche conferencia, o sea, ya qué mensaje das, en verdad, otra vez están repitiendo los mismos errores, sí, hoy se le carga a Jaime Lozano porque es el que está ahí enfrente, pero otra vez son los futbolistas que no están dando, otra vez es la manera en que están manejando esta selección mexicana en todos los aspectos, ¿no?, y otra vez también son los exfutbolistas y los exdirectivos que están en los medios de comunicación apapachando esto, también hay que decirlo, también ellos son, así como siempre Peláez, y yo sí voy a decir el nombre, como siempre Peláez está chingando que los medios y que la prensa, y mañana la prensa, y la prensa y la prensa, pues también usted, señor Peláez, no ha hecho ni madres en el fútbol, como directivo no ha hecho ni madres, es que gané, no ha hecho nada, ¿qué ha hecho para desarrollar el fútbol?, nada, y luego ves que nos ponen a Miguel Arturo Layun, que a mí me parece un ser humano extraordinario, ¿no?, por su historia de vida y porque está muy bien preparado, pero, ¿qué es?, ¿analista o porrista?, y al final del partido estaba todo así a chico palado, así en la mesa, así, a ver, desde ahí también se, desde ahí también se tiene que apoyar, se supone, ¿no?, ¿te dolió la derrota, cabo?, no, no me dolió la derrota, me duele, me duele que se siguen viendo los mismos errores, don Enrique, ¿no?, o sea, se siguen viendo los de la cancha, los de afuera de la cancha de la federación, y los de los que están en los medios de comunicación, pero que siempre están fregue y fregue a la parte crítica, ¿no?, Qué dura situación, la verdad, la que se vivió en el entorno, la que se vive en estos momentos, y lo que a mí me preocupa y me agobia es cómo le van a dar la vuelta a la cara a Copa América. Es que, es, es que volvemos a las mismas preguntas de siempre, esa pregunta la hicimos en Catar, ¿no?, antes de Catar, ¿cómo le van a dar la vuelta para Catar?, y el problema es ese, el problema es que Estados Unidos, si bien ha fracasado en no ir a mundiales, ¿no?, pero, ¿qué ha hecho?, se ha puesto a trabajar, ¿qué ha hecho?, ha sacado a los chavos, o sea, no lo platican, lo hacen, a mí siempre, mi madre, santa, a la que le mando un beso, me decía, a ver, mi hijita, hijita, no me lo platique, lava los trastes, o sea, no me digas que lo vas a hacer, ¿no?, o sea, hazlo. De acuerdo, de acuerdo, ¿qué cosa?, ¿qué cosa?, ¿qué cosa?, ¿qué cosa?, ¡ay, ay, ay, ay! Ojo, no solamente es Jimmy, ¿eh?, son todos. Ahora, Jimmy tiene una equivocación gigantesca que para mí es la que lo pone contra las cuerdas, ¿eh?, más allá de lo que ya platicamos tácticamente, no puede salir luego luego a responder el tema de los europeos cuando justamente al europeo que tienes lo pones en la banca. O sea, esa parte es una estupidez, perdón. Sí, y lo decía Luis, no es una contradicción total de parte de Jaime Lozano, ¿no?, era lo que Luis estando ahí en la conferencia, pues detecta rápidamente. En este caso, dice Luis, ¿no?, que parecía una pregunta sembrada, ¿no?, casi no se dan esas, ¿no?, este... y sí, sí se equivoca en eso, pero te das cuenta que un técnico, y así como lo dijimos de Martín y de muchos otros, pero te das cuenta de que un técnico ha quedado rebasado en la cancha, Enrique, cuando, hacia los últimos minutos de un partido, mete a Santiago, ¿no?, mete a Arbelín, y hace un equipo que nunca habíamos visto de México. O sea, ¿nunca juega con dos delanteros? Ahí está. ¿Por qué? Porque, pues, ya la tengo, pues, hasta acá, ¿no? O sea, ahí te das cuenta de que algo falló ahí de parte de él, de su cuerpo técnico, es entendible, se va a equivocar más veces, ¿no?, también es entendible. La cuestión es que también Jaime tendrá que ver que no todos los jugadores a los que defendió en su momento le sirven y le van a responder. Ese tema, ese, ese tema, es el que si realmente Jimmy Lozano quiere aprovechar la oportunidad que le van a dar en Copa América, es de la que se tiene que desprender. Ese es uno de los temas claves, fundamentales. ¿A qué vamos, señor productor? Que vayan enojados, han encabritado. Una pausa. No quieres saludar, no quieres que los saludemos. ¡Vamos, una pausa! Ya dividimos esto más que el vestuario de México. Exacto. Y usted decida, ¿Timón y Pumba o BBC Bothead? ¡Ah! De mejorar siempre y de conseguir mejores cosas para, para que ellos también estén disfrutando. Sí, ¿no? A muerte con Jimmy, a muerte con el staff. Creo que hemos mejorado. Si bien el resultado no se dio, creo que por algún momento del partido, desentendimos y estuvimos ahí fuera, que no se han ganado su golazo. No lo puedo ganar. No lo puedo ganar. No lo puedo ganar. No lo puedo ganar. Pero... Pero pues así el fútbol. A veces me toca ganar. Hoy creo que, digo, competimos, hicimos un gran partido, pero... simplemente... nos vemos en el momento. La lente de Gerardo Velázquez Iñárritu, de León Obrelón. La poderosa lente. Con el ojo clínico de Luis Cuarón. Eh... Es director de iluminación y de fotografía, este, Luis. No. Y con Quique Martínez del Toro, ¿no? Que seguramente lo siga apoyando. Me voy a tocar, que me dan su fuerte abrazo. No, con... Era este... Felipe. Felipe Valenzuela. Ah, sí. Felipe Valenzuela del Toro. Es el translator. Los tres grandes, los tres grandes del cine deportivo entregan una pieza sin igual. Una pieza más de las ficheras. Vamos con ella. Estamos en aglomeraciones, tranquilos. Está llegando la gente el día de hoy. Por cada estadounidense deben estar entrando a los cinco, doscientos mexicanos. La explanada principal del AT&T Stadium. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Buscamos novios. Ah, mira. Te los encontramos. Muchas gracias. Y hay varios, ¿eh? Ay, gracias. ¿Cuánto vas la paleta? A cinco premios. A ver, déjame verlas. ¿Y si las vendes? Cinco dolaritos. Claro, premios. De la princesa. Mira. De arroz, de limón. ¿Tú las haces? No, la compañía de la princesa. Eso, chinga. Ahí, premios. Miren, por ejemplo, como... Aquí los que se roban los derechos. Saludos. Perdón, ¿así? ¿Quién está ahí? Mira. Gerardo. Veas. Mira. ¿Quién es? Mira, ahí está. Saluda. Saludos. Saludos. Está haciendo el color. Ya los corrieron. Estos vendedores, llegó el de seguridad. Son ambulantes y, bueno, pues obviamente los sacan. ¡Solto. ¡México, México, México! ¡Solto! ¡Solto, lodo, él! ¡Solto, solo! ¡Solto, lodo, él, 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 él! Ya por mucho tiempo acá afuera me voy a meter. Esta es la entrada en los medios. Vamos a que la vean. Así entramos todos por acá. Exactamente aquí, hay que entrar a la parte central del estadio digamos, la zona de las zonas más elegantes del estadio, está en el segundo nivel y además está el famoso de las zonas más elegantes que tiene el estadio de los Cowboys en el segundo nivel, está esta parte digamos de una de las entradas principales del estadio hacia el segundo nivel aunque está ahí, tiene una vista espléndida pero aquí lo importante está el Cowboyta Lounge que es, están los de la CONCACAF, me estaban esperando pero ahorita no voy con ellos este lugar es espléndido, vean la cantidad de tequilas de buena categoría que tienen y por supuesto las Cowboyritas Este es el set de la televisión estadounidense, ahí está Clint Dempsey, no sé si lo logramos ver, está por acá a ver, está toda una celebridad del Dempsey, ahí está a ver, firmando autógrafos, este magnífico set que tiene la CDS, esperamos un plus aquí ¡Gracias! 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 No puede ser porque Memo Ochoa volvió aparecer. 15 minutos y no se ve por donde México. Aquí me viene un tiro de esquina, larguísimo, pobre remate y no. Pero está a pararse tenso, sucede tens. Bueno pues ya empezamos en 2 a 0, 2 a 0, no está muy contento, 2 a 0. ¿Te gustó el gol o no? Yo te digo, una gran jugada, cómo la termina generando, teniendo profundidad del equipo de Estados Unidos y la serie de rebotes es bien aprovechada. Pero hoy México, el sabio, te gusta mi análisis, para los que dicen que no sé hablar de fútbol, ahí está. No, hemos analizado detalles, oye, tiene 70% de la posesión de la pelota de Estados Unidos, lleva ya 8 o 9 disparos. Va a entrar Orbelín, buscando la reacción, y viene Santiago Jiménez. Es una grosería, ¿verdad? Santiago Jiménez perdiendo 2-0. Exacto. Bueno, el gol de Reina, gol de 2-0. ¿No que estaba peleado con Reina? ¿Con la hermana, no? ¿Con quién era? Le quitaron un penal a la selección. El establishment quiere ser campeón a Estados Unidos, ¿hay penal o no hay penal? No, que no hay penal y lo toca, yo te lo dije sin revisar el bar. Qué bueno que lo han puesto en las pantallas, ¿eh? Muy bien, muy bien. No, no, nunca había penal, nunca había penal, pero bueno. Vamos con Luis Enrique Alfonso. Este sí le sabe, ¿eh? Aunque también nuestro Chico Pérez se nos cae a pedazos, Abraham. Bueno, no la pasa bien este fin de semana en Australia, ¿no? Oye, Chico Pérez ya en tercer lugar, ¿eh? Sí, pues ya el Ferrari ya está ahí. Leclerc ya lo rebasó. Sí. Y mira que el Saints ganó la carrera. Y el corrido de Ferrari ganó. Pero que nos platique, don Luis Enrique. El corrido. Ahí va a sacar lo español que dejará a los Velázquez de León. Joder, tío. Lo corrieron. Pues vamos. ¿Cómo están, amigos de Reacción en Cadena? Vámonos con la vuelta rápida. Lo más importante que deja el Gran Premio de Australia es la versión de Peter Windsor, que es un periodista muy prestigiado de Fórmula 1 y que incluso fue director de patrocinio y equipo de la categoría. Donde afirma tener conocimiento pleno de que Checo Pérez ya renovó con Red Bull para 2025. Algo que sería extraordinario. Y todo sale por la victoria de Sainz y que de pronto Red Bull habría volteado a ver al español, que ya lo tuvo en Toro Rosso con pareja con Verstappen, por cierto. Pero lo de Checo y esta, que no es un rumor barato, no es como esto que lanza feas o como tal. No, no, no. Esto tiene un fundamento. Podría hacerse oficial en las próximas semanas, máximo, si ya se coló, si ya se da a conocer esto. Y sería maravilloso. Y es cabalístico y era, a ver, era hasta lógico porque el Gran Premio de la Ciudad de México termina contrato en 2025, que seguramente va a renovar, pero macha con lo de Red Bull. La nueva nomenclatura de la Fórmula 1 se abre en 2026, o sea, esta faceta termina en 2025. Y Ford entraría a motorizar a Red Bull en 2026. Y Ford está muy cercano a Checo, o sea, queda perfecto. Me parece que igual Checo no sigue ahí, pero cerraría un ciclo maravilloso que inició en 2021. Espectacular. Creo que es un hecho y pronto se va a hacer oficial. Lo otro, lo de la carrera Red Bull. A mí me parece que es bueno que venga este tipo de problemas en esta parte de la temporada, de esta tercera fecha. Lo de Verstappen, un problema en el acelerador. Se le traba, después revienta el freno trasero derecho. En una imagen que llama la atención porque explota el neumático incluso y tienen que apagar el incendio que causaba en esta parte del coche. Y lo de Checo, a ver, es cierto que comete un error al dejarse pasar por Russell, huye al contacto y está bien. Después en el primer steam con neumático amarillo, tarda en rebasarlo. De hecho, tiene que entrar Russell a boxeo, si no, no lo pasa Checo. Y con el neumático blanco venía bien. Incluso cuando rebasa Hamilton, el británico dice, este es un cohete. Al pasar a Fernando Alonso, se le mete una visera de estas micas a Checo en el fondo plano. Son muy sensibles los coches. Muy. Estos son muy sensibles a la hedodinámica con cualquier detalle. Y pierde 20 puntos de rentabilidad. Así se le llama en la Fórmula 1. De los 100 que hay, 20 puntos. Es mucho. El déficit es brutal porque de dos décimas que llevaba de distancia con Sainz, cae a nueve décimas. Siete. No hay manera de poder competir así. No aspira a podios. Hubiera quedado tercero fuera líder del campeonato. Pero al final incluso Christian Horner dice, Checo, lo siento, esto no fue nuestra carrera. Pero qué bueno que pase en ese sentido. Por lo pronto, pero lo más importante es la virtual renovación de Checo Pérez, que sería oficial en breve. Lo de Australia, anécdota a mejorar. Y ojo, se viene Suzuka. Se viene también la gira asiática con China, que regresa después del COVID dos años después. Y ahí a ver qué prestación trae Red Bull. Ya lo platicaremos cuando se acerque el Gran Premio de Japón. Por lo pronto, amigos de Reacción en Cadena, esta fue la Vuelta Rápida. Saludos. Saludos. Me hicieron transa y no me... ¿No te dejaron entrar? No sé. Mira, viene peso pluma. Me vale mal peso pluma. Yo tenía boletos para Madonna y... No lo sé, porque igual y sí podemos entrar, ¿no? Al rato. Voy a intentar hacer una tranza. No, no digas eso. Vamos a tratar de que nos validan los boletos hoy. Bueno. Bueno, ya nos vamos. God bless America. Mañana es día de regreso a casa. Sí. Salimos a las 12.25. 12.25. Nos conectamos. Tú vas en el asiento 10D. Bien, buen asiento. 10A, B, C, D. ¿Quién es Francisco? Tú eres Francisco Velasquez. Francisco Velasquez. Muy bien. Antes de despedirnos, el baile típico de la ciudad de Dallas. Atrás, más atrás. Tan, 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 tan. Tres, dos, uno. Pero no traigo botas. Oye, ¿a ti hasta dónde te gusta usar las botas? Yo no uso botas. ¿No? ¿Tú? No, tampoco. Muy caras las botas. Ya lo vimos en el reportaje. Oye, las botas vaqueradas. 500 dólares. 500, 600, 1000. Y además, cuando hace 40 grados, ¿no te apestan las patas con eso? No, pero lo hacen para los que, en los ranchos, ¿tú sabes para qué están? Para las víboras. Las víboras. Y en un rancho, yo crecí en un pueblo que era un rancho, yo nunca usé botas. Pero eso es que Cuautla es un buen vaquero. No, 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 pero sí había gente, fíjate, había dos tipos. Y sigue habiendo, gente con botas, te pones botas o botín a la gente que trabaja en los establos para meterte entre... Qué bien se viven. Entre ese muy bien. Entre los restos, ¿morderá? Yo creo que sí, pero todos los perros muerden. ¿Será? Para cuando te metes en el lodo, no te ensucies. Oye, estamos... De calzón blanco con guarache. A ver, ¿le doy? Es uptown. Espérame. Es uno de los lugares más bellos que tiene la ciudad de Dallas, mira, nada más. Espérame, ¿de aquí se la floja? No, 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 a ver, es que no sé desmanejar ni el tripié, pero bueno. A ver, perdón que me salga de imagen un poquito. Pero bueno. A ver. Flójale ahí. ¡Ay! Oye, ya se nos cayó. El paleo estilo Luis Castillo, nada más, qué bonito. Aquí, más, 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 más. Ahí está Dirk Nowitzki. Más, 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 más. El Love Town de Dallas. Síguele. Mike Modano. Ahí está Dirk Nowitzki. Ahí está Dirk Nowitzki. Ahí está Mike Modano. 360 grados. ¿Certrudis? Y la... Ya, te están saludando las chicas de Yatara, no las viste. Bueno, pásenla bien. Adiós, Luis. Adiós. Gracias, gracias, gracias. Ya vio mi... Bueno, a México. Qué buenos juegos, eh. Qué buenos juegos, eh. Bueno, a México y yo acá, a mí. Qué buenos juegos, eh. Y que el ambiente que en el Carpelú, entre los diablos y los yankees, fue una auténtica gozada. Pero bueno, mi querido Abraham, mañana diálogo amplio. A ver si ya nos hacen caso otra vez, ¿no? Bueno, vamos, vamos a ver si podemos limar las perezas en el vestuario. Si no, si... Bueno, ya veremos qué pasa. Pero mañana ya, también de regreso a la Liga MX, porque hay varias cosas. Sé que hay que platicar, como lesiones con el América, ¿no? Todas esas cosas. Bueno, pues si te parece, también lo platicamos largo y tendido. Donde, por cierto, también estaría bueno mucho, pero mucho de lo que se va a dar, de lo que va a venir dentro de este regreso de nuestra Liga MX, de lo que será un verano muy, pero muy calientito, evidentemente, con el tema de selección mexicana. Y nosotros estaremos ahí, porque nosotros no somos porristas. Nosotros no somos porristas. Ah, bueno. Por cierto, para los que estaban buscando a Kate Cagwell ayer en Dallas, ¿no? Y que en sus transmisiones decían que Cagwell va a jugar contra México. Sí está con la selección de Estados Unidos, pero con la sub-23. Por eso tampoco estuve en el clásico tapatío. Digo, nada más para que... Para que la gente lo sepa. Para que no la... Cafetien, pero bueno. No, 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 no.